El desinterés de la Secretaría de Salud por Conducto de la Jurisdicción Sanitaria Nº 3 que atiende la zona maya de Quintana Roo sigue despertando inconformidad y peticiones de ciudadanos morelenses que han vivido en carne propia carencias en medicamentos y equipos que los calenos de cada nosocomio se ven obligados a revelar ante la desesperación de los pacientes o familiares. Tal es el caso de Armando Camal, un padre de familia de esta cabecera, que tuvo la mala fortuna de ver cómo hace unos días en el Hospital Integral trasladaron de emergencia a un menor que había sido atacado por una serpiente venenosa. Esta situación, dijo, es verdaderamente desesperante, sobre todo cuando se necesitan de traslados a otras ciudades. Uno llega y hay veces en estado crítico, en estado grave y no hay atención médica en referencia a que si hay una emergencia que requiera de un traslado a Chetumal, a Cancún o a Mérida, Yucatán, pues te ponen las trabas, o sea, porque te dicen que tienes que cubrir el traslado en cuanto a gasolina, a transporte, con la ambulancia. Acotó que existen familias cuyos integrantes sufren de alguna enfermedad o accidente y su estado crítico es grave, por lo cual se ven obligados a empeñar hasta el perico de la casa. En vista de la necesidad que pulsa en el sur de Quintana Roo, el ciudadano propone que los próximos gobiernos, tanto estatales como municipales, conformen cada uno de su trinchera un fondo ahorro para la asistencia social, paralelamente para el sector salud, muy independientemente al presupuesto que se le asigna a la Secretaría de Salud, pero que este fondo salga del salario de los funcionarios de primer nivel. Finalizó diciendo que en la zona maya las familias viven con una crisis económica muy marcada, por ello se debe pensar más en esta franja. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.